hola a todos mi nombre es carlos avalle y esta es una nueva columna extraída del programa la cultura del payaso para de que depende emitido por otros nosotros radio desde mira mar de ceniza córdoba hoy nuestro mundo pasa en gran parte por una pantalla tanto sea para uso profesional particular o simplemente como divertimento gran parte de la humanidad fija sus ojos en una pantalla al menos una vez en algún momento del día pero no vayan a creer que esto es algo inherente a la modernidad solamente hubo tiempos en que la humanidad también disfrutaba y se informaba acudiendo a espectáculos para observar pantallas y aquí el arte o mejor dicho un artista hizo de las suyas hacia finales de 1700 el pintor irlandés robert baker sentó las bases para un entretenimiento fundamentalmente didáctico que sería sumamente popular en europa y norteamérica este nuevo invento fue conocido como ciclorama y se trataba básicamente de dos cosas un edificio con sala circular y una enorme pintura por estos dos elementos muchas ciudades comenzaron a inaugurar estos espacios de espectáculos que se convirtieron rápidamente en centros de distracción y aprendizaje para cientos de miles de personas los hubo en innumerables ciudades como tokio toronto parís quebec búfalo sebastopol frankfurt roma new york y en todas las ciudades que se quisieran sumar a esta nueva forma de espectáculo que brindaban las enormes pantallas que no eran más de gigantescas pinturas exhibidas dentro de una habitación circular el ciclorama entonces se convirtió en el gran espectáculo popular en la última parte del siglo 19 una vez que fueron construidos estos edificios de forma circular en decenas de ciudades las pinturas como híbridos de nuestras actuales pantallas se desplazaban de ciudad en ciudad llevando esas imágenes para un mundo ansioso de novedades llegó a haber pinturas de más de 100 metros de largo que extendidas sobre la pared circular deben de haberle dado a aquellos espectadores similar sensación a la que hoy recibimos nosotros en nuestros modernos sistemas y si de sonido se trata también en las salas había una pequeña orquesta que entretenía la concurrencia y un narrador que guiaba el recorrido como todo el tiempo los fue dejando de lado y los nuevos descubrimientos relegaron al ciclorama al olvido de los cientos de lugares y pinturas que había sólo algunos han quedado para testificar su paso por este planeta seguramente el ciclorama en estos tiempos no fue más que una pantalla del mundo nuevo muchísimas gracias mañana aquí en esta emisora de 19 a 20 horas continuaremos en la cultura del payaso con esta y otras curiosidades de la historia del arte muchísimas gracias la historia del arte el arte el arte el arte la historia del arte el arte el arte el arte el arte el arte el arte